Hola, somos Miren Odriozola y Leire Olagaray, profesoras de Montalbertia, y somos las que hemos llevado a cabo este proyecto junto con el resto del profesorado de Montalbertia. Por desgracia, es una realidad que cada vez hay más casos de cáncer, y por eso hemos reflexionado y hemos visto que hay falta de formación entre los profesionales y por otra parte, también podemos aportar mucho a los pacientes oncológicos. Hemos hecho este proyecto junto con el oncológico de Donostia. Este proyecto está dividido en dos partes, la primera sería respecto a los pacientes y la segunda con los profesionales. Los pacientes, digamos, se puede dividir en cuatro talleres. El primero sería automaquillaje, asesoramiento sobre el automaquillaje, que se centra un poco en las cejas y en las pestañas. También como taller tenemos pelucas y accesorios, y aquí solemos explicar un poquito las diferentes clases de pelucas que existen y accesorios que podemos utilizar. También tenemos el cuidado de la piel, ya que la piel se deshidrata mucho, entonces tenemos que saber los productos que debemos de utilizar. Y por último, la micropigmentación, el taller de micropigmentación, que se centra más que nada en las cejas y en las areolas. Por otra parte, también estamos haciendo diferentes jornadas con los profesionales y nuestro reto es al final compartir nuestras experiencias y hacer diferentes charlas y talleres. Bueno, con esto hemos conseguido la empatía que necesitan tener los alumnos y subir un poquito la autoestima de los pacientes. El poder ayudar a los enfermos mediante esta experiencia me hace sentirme bien, ya que le podemos aportar algo y vemos reforzada su autoestima. Bueno, a mí me parece que los peluqueros somos muy chicharacheros, muy positivos, y me parece que siempre venimos con una sonrisa a trabajar. Y poder transmitir toda esta felicidad, toda esta sonrisa a gente que no está pasando por su mejor momento, me parece muy importante. Lo que quiero hacer es agradecer a todo el Oncológico A, tanto enfermeros como médicos, y también a nuestras profesoras y profesores, que nos hemos implicado todos en el proyecto. Y por supuesto, los alumnos.